Si una familia quiere comprar una casa y espera ahorrar para completar todo el dinero, lo más seguro es que pase mucho tiempo para cumplir ese sueño. Por eso, complementar un ahorro con un crédito hipotecario es la mejor fórmula para hacer realidad la adquisición de una vivienda propia. Un crédito hipotecario también le ayuda a crear un patrimonio que se le valoriza con el tiempo. Si hoy paga riendo, puede dedicar esos recursos como inversión a pagar su propia casa. En las entidades financieras que ofrecen crédito de vivienda, puede acceder a diferentes sistemas de amortización en diferentes plazos según sus necesidades. Los créditos también protegen su patrimonio con los seguros de vida, incendio y terremoto. Son obligatorios por norma el seguro de incendio y terremoto y las entidades financieras exigen dentro de sus requerimientos el seguro de vida. La norma establece que la persona puede tomar el seguro con la compañía de seguros de su preferencia, siempre y cuando cumpla con todos los cubrimientos que exija la entidad financiera. Y en general, las entidades también facilitan el proceso a través de aseguradoras con las que se puede tomar el seguro a través de la entidad financiera. Si debe declarar renta o le descuentan retención en la fuente, el crédito hipotecario le ayudará a disminuir estos impuestos con los beneficios tributarios. Existen las cuentas AFC, que son las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción. Los dineros que se depositen en estas cuentas, con un tope que va hasta el 30% de los ingresos y que se destinen a pagar la cuota inicial de la vivienda o las cuotas de los créditos de vivienda, no son ingresos constitutivos de renta y tampoco hacen parte de la base para la retención. Adicionalmente, los intereses que una persona haya pagado en su crédito hipotecario son deducibles de la retención. Aquí también hay un tope que es alrededor de 2.600.000 pesos mensuales. Recuerde que las entidades financieras prestan asesoría permanente y amplias redes de servicio que buscan ahorrarle tiempo a través de canales electrónicos y áreas de servicios cerca de su hogar u oficina.